en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 5 de agosto de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a diputadas y diputados suplentes que se detallan en lista anexa. Se leyó el segundo punto de la cuenta, concerniente a comunicación suscrita por los diputados Carlos Alberto Mogollón Gavidia, Rígel Marcos Sergen Viloria y Juan Carlos Alemán Pérez, integrantes del bloque parlamentario del Distrito Capital, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley de atención al pueblo soberano, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El tercer punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia. Y los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar, Francisco José... Un segundo, subsecretaria. Continúe, por favor. Francisco José Amelias Horta y Fidel Ernesto Verázquez Iriarte, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley del sistema de justicia, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Seguidamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración del primer año del cambio de paisaje del diputado Darío Vivas Velasco. El presidente dio la bienvenida a los hijos y al grupo de trabajo que acompañó al diputado. Seguidamente, concedió el derecho de palabra a la diputada y los diputados Juan Carlos Alemán Pérez, Deciré Santos Amaral y Fidel Ernesto Vázquez Iriarte. El presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Jimis Adolfo Rodríguez Montiel, quien presentó el proyecto de acuerdo, y José Antonio Arroyo Heredia. Una vez sometido a votación el acuerdo, resultó aprobado. Punto número tres del orden del día, proyecto de acuerdo en respaldo al memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana, suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Julio Rafael Chávez Meléndez, Luis Augusto Romero y Francisco José Amelias Horta. Seguidamente, el presidente hizo uso del derecho de palabra y solicitó a subsecretaría dar lectura al memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo y el memorándum de entendimiento, resultando aprobados por unanimidad. Punto número cuatro del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa, quien en el uso de la palabra solicitó el diferimiento de la discusión. Una vez sometido a votación, la solicitud de diferimiento resultó aprobada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la sesión ordinaria el día jueves 19 de agosto. Esto es... Extraordinaria, subsecretaria. Extraordinaria. Es todo del acta, señor. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión extraordinaria del pasado martes 17 de agosto de 2021. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicación suscrita por el diputado principal que se menciona a continuación, solicitando permiso para ausentarse y juramentar a su suplente. El diputado es el diputado Richard Alexander Fernández Peña. Es todo el punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por los diputados Jesús Faría, Aloa Núñez y Carola Chávez para que se sirvan revisar las credenciales correspondientes del diputado a ser juramentado. Continúe, por favor, con la lectura de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Falcón, mediante la cual informa la designación del diputado Fernando Andrés Bastidas Calderón como jefe del bloque parlamentario de referido Estado y a la diputada Génesis Josep Garbet Romero como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinador de Políticas Públicas. Es todo el punto, ciudadano presidente. Sí, lo hace por favor notificar al gobernador del Estado Falcón de la designación correspondiente y al diputado designado por secretaría. Siguiente punto. Punto número tres. Comunicación suscrita por los diputados Braulio Álvarez, Jesús Ramón Marcano Tenia y la diputada Cecilia Perozo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de reforma de decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Esto es el punto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, por favor incorpórese este proyecto de ley al sistema automatizado. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro. Comunicación suscrita por la ciudadana Lourdes Benicia Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual adjunta nota certificada de la sentencia 0382 publicada por esa sala en fecha 13 de agosto del presente año, relacionado con la constitucionalidad de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Es todo el punto, ciudadano presidente. Sírvase, por favor, secretaria, remitir entonces la ley al Ejecutivo Nacional para su promulgación. Siguiente punto de la cuenta. Es todo el punto, ciudadano presidente. Sírvase, por favor, pasar la comisión de diputados a los efectos de la verificación de la credencial correspondiente. El presidente está nombrando ministro en este instante. Ay, ay, ay. ...jueves y diecinueve de agosto cuando suena exactamente... Ciudadana Aloba Núñez, se cumplió con la verificación correspondiente del quórum. Saludos, presidente. Efectivamente, se cumplió con la verificación. Está todo en regla según lo establece el reglamento. Muchísimas gracias, querida diputada, querida diputada Carola, querido diputado Jesús. Sírvase a tomar asiento para proceder a la juramentación. Diputadas a la Asamblea Nacional, cuando suena exactamente las 12 y 41 minutos de la tarde, estamos completamente en vivo. Querido hermano, debidamente electo por el pueblo de Venezuela, el pasado domingo 6 de diciembre del año 2020, en los que el pueblo, sus mujeres, sus hombres, debidamente habilitados para ejercer el voto, procedieron a una verdadera labor de rescate de una institución que estaba sumida en la indolencia, en la indominia, en la indignidad. Juro a usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en las responsabilidades y deberes que le son inherentes como diputado electo del Parlamento Nacional, especialmente en la revisión, en la elaboración, en el ejercicio de su trabajo para que sean leyes buenas para el pueblo de Venezuela, las que sean aprobadas en este Parlamento Nacional, en el ejercicio 2021-2025. Juro a cumplir con la función contralora que también le es inherente el ejercicio del control del poder público nacional y el ejercicio del control de la vida republicana. Juro a defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que ha sido siempre por historia, por cultura, por ley, por tradición y será por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juro a usted defender nuestro cielo sagrado, juro a usted defender nuestros ríos, nuestros mares y en instancia principalísima, juro a usted defender a nuestro pueblo, a sus mujeres, a sus hombres y muy especialmente jura defender la sonrisa de nuestras niñas y nuestros niños con la mirada puesta en el porvenir. ¿Lo jura? Si así lo hiciere, que Dios, que la patria y que el pueblo que lo eligió, os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Felicitaciones, diputado. Sírvase, por favor, a ocupar su curul. Gracias, diputados y diputadas de la patria para dar inicio a esta sesión extraordinaria que se puso en marcha a partir de las 12 y 30 minutos de la tarde. Cinco puntos de interés para el pueblo venezolano. Primer punto. Ciudadanos, por favor, dar lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata Guayanesa. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial. Punto número tres, primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. Punto número cuatro, segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas. Punto número cinco, segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural y material. Es todo de la propuesta de orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria de hoy. Sírvanse señalarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata Guayanesa. Es todo el punto, ciudadano presidente. Honrar, honra. Y honrando, como estamos haciendo, a la más o una de las más importantes fundaciones culturales de Venezuela, nos honramos también las diputadas y diputados. Nos sentimos profundamente regocijados de que este sea el primer punto del orden del día de hoy y anunciamos que se encuentran con nosotros Iván Pérez Rossi, vocalista y miembro de la agrupación Serenata Guayanesa. Miguel Ángel Bosch, vocalista e integrante de Serenata Guayanesa. Y aún cuando no es cantante, como dice el poeta Neruda, vino aquí para cantar con nosotros el escritor y periodista Ernesto Villegas Polhac, ministro de Cultura. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Earle Herrera. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenos días, pueblo de Venezuela. Señoras y señores, diputadas, diputados. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Primera vicepresidenta, compatriota Iris Valera. Segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar. Señora secretaria, señora subsecretaria. Señora ministro del Poder Popular para la Cultura. Señora, amigos, Iván Pérez Rossi, Miguel Ángel Bosch. Como público, saludos a todos ustedes. Y a un fan de Serenata Guayanesa, el compositor y músico, Chuchito Zanoja, que está allá en la tribuna. Pamela Conde. Bueno, emocionado, ¿verdad? Emocionado y feliz. Por allá, cuando yo era un joven padre y escuchaba con mis pequeños hijos Serenata Guayanesa, nunca pensé que iba a tener el privilegio de estar aquí celebrando con ellos sus 50 años de música, de arte, de cultura. Serenata Guayanesa es ciertamente un acontecimiento, sobre todo porque las fundaciones, los grupos culturales, musicales que nacen de la forma en que surgió esta agrupación no duran mucho. Todos estos sueños culturales mantenerse 50 años, pues, en Venezuela, en América Latina, en el Caribe, es una hazaña. Una hazaña de la cultura, del tesón, pero sobre todo del talento. Porque mantenerse 50 años y seguir despertando ese amor, ese afecto, ese cariño en los venezolanos y las venezolanas, en los niños y las niñas, de la patria, es porque tenemos allí un reservorio de talento, de arte, de cultura extraordinario. Yo vengo escuchando a Serenata Guayanesa y lo sigo a través de la forma del disco. Empecé escuchando en lo que llamaban non-play. ¿Usted sabe lo que es un non-play? Ángel Rodríguez se ríe porque él no sabe. En 45 revoluciones. En 45 revoluciones. Ellos no grabaron en 78 todavía. Y lo digo aquí, ellos no se molestan, porque la otra vez al negrito Fugero, a Daniel Alvarado, le dije que se había trabajado en radionovelas y me insultó. Yo recuerdo que Aristóbulo Isturi, nuestro querido Aristóbulo, en un acto que lo escribí en el libro Historias Mínimas de la Carta Magna, donde yo recojo las anécdotas de la constituyente y él decía en un foro, cuando yo llego a la casa y estoy estresado, prendo el picó. Y entonces hay muchos que no saben lo que es un picó. No saben cuál es la diferencia entre un picó y un tocadisco. Como yo estoy muy emocionado, yo lo que voy a hacer es leer. Porque estoy realmente muy contento por Venezuela y por Serenata. Serenata guayanesa. Sobre todo porque yo también soy orinoqueño. No porque mi padre y mi madre hayan sido del Estado Bolívar, hayan nacido allá en la Guayana venezolana. Yo nací de este lado del río. Y Dios de aquel lado del orinoco les dejó el hierro, les dejó el oro, el diamante. Y de este lado del orinoco de Anzuategui, pues, llegó y nos dijo, bueno, ahí les dejó una fajita, a ver qué hacen con ella. Y nos dejó ahí 200 mil millones de barriles de petróleo. Y bueno, para ver si competimos con ellos. Yo voy a leer, fíjense ustedes, mi homenaje a Serenata guayanesa. Disculpen ustedes para quitarme el tapabocas. Yo voy a hacer algo que no suelo hacer. Mi homenaje a Serenata guayanesa es una crónica que va a salir mañana. Yo nunca leo lo que va a salir mañana. Hoy lo voy a hacer porque aquí está Serenata guayanesa y les voy a adelantar el regalo. Esta crónica la titulé Serenata en sol, pero no en sol mayor ni en sol menor, sino Serenata en sol de oro. Y es la historia que yo veo de Serenata pero la historia espiritual. Hay una historia que cuentan los periodistas, los historiadores, con fechas, con anécdotas. Esta es una historia espiritual y se llama Serenata en sol de oro. En el pétalo más hondo de viajera del río navega Serenata guayanesa como oculta, como afinando sus acordes con las fuerzas del agua. No sé cómo decirlo porque nunca la prosa expresará la música. Te diría entonces que busquemos la Serenata entre los cielos de Jesús Soto en sus esferas o en los dedos mágicos de Antonio Lauro. En cualquier rinconcito de Bolívar está Serenata guayanesa desde hace cincuenta años como alguna flor silvestre que brotó lozana de una roca para hacer frágil lo áspero y para perfumar el hierro y la montaña. Te lo digo yo que recogí piedritas redondas como metras de Dios por las faldas de los cerros Bolívar y San Isidro. Hay una historia que por estos días cuenta mucho de la creación de la agrupación musical hace medio siglo. Pero hay otra historia que está en las paredes y está en el musgo. Te juro que de noche cuando ya no queda ni un alma por allí se escuchan las melodías de Serenata guayanesa en la Plaza Centurión allá en Ciudad Bolívar. A veces me cuentan algunos poetas cuando la agrupación andaba por Europa los parroquianos la oían en las madrugadas del malecón. jamás se van de aquí me contaron. Pregúntale al Orinoco no se lo preguntes al paseo porque este es su confidente y nunca te va a contar el misterio de esas voces y de esos instrumentos que se escuchan río abajo. A veces Serenata guayanesa viene bajando del Roraima y ya emerge del alcoiris en el que los dos ríos se abrazan el Orinoco y el Calorín. está allá y está aquí en el lucero que alumbra la suerte de los mineros y en la octava y en la octava estrella de la angostura libertaria en la banda que cruza el pecho del general Piar y en el turbante de la negra Isidora en Guri y Macagua y Tocoma y Caruachi y en los ojos de la muchacha que te ofrece miel y en los ojos de la muchacha que te ofrece Merey Serenata guayanesa es el sol de oro de Ciudad Bolívar y es esa ceiba que custodia la avenida nunca una música se identificó tanto con una región ni una agrupación con su entorno físico y espiritual sin ser regionalista ni provinciana sino auténtica si Serenata está en el extranjero allá su guayana está con ella y no me pidas que te explique ese misterio porque no se puede explicar el canto de los pájaros ni se debe Serenata guayanesa es guayana y guayana es su serenata su color su sabor su olor su textura lo saben los turumpiales y las orquídeas de la Ullantepuy desde hace mucho tiempo como medio siglo hace de eso cuenta la leyenda bajo este sol de oro de Ciudad Bolívar gracias gracias Y ahora, con el permiso del presidente, yo me voy a tomar la atribución para leer el acuerdo. Por lo siguiente, fíjense. Bueno, una acotación. Bueno, usted sabe que existe lo que llamamos parlamentarismo de calle. Antes de llegar aquí ya mucha gente sabía que le íbamos a rendir este tributo a Serenata Guayanesa. Y se escucharon muchas opiniones, entre ellas la de un parlamentario espontáneo llamado Cheo Brutado, el mejor cuatrista de Venezuela. De Guayana también. Y él decía, bueno, pero ¿por qué le van a dar más placas si ya no tienen dónde ponerla? ¿Por qué no le dan un fondo de retiro? Escuche, ministro, y tome nota una proposición del gran Cheo Brutado. ¿Usted está de acuerdo que cambiemos la placa por un fondo de retiro? Las dos cosas. No, no hay fondo. Le vamos a dar el fondo, pero sin retiro. Me voy a permitir leer el acuerdo. Yo sé, y ustedes saben, que nadie escucha acuerdos. Que nadie escucha considerandos. Y yo dije, bueno, ¿cómo me someto yo al escarnio público? Entonces, hicimos un acuerdo que lo construimos para ver si logramos la atención de la audiencia con los versos de las canciones de ellos. Entonces, nos auxiliamos con esas canciones que ustedes han escuchado. Fíjense, yo tengo aquí, tengo aquí todas las canciones que las transcribí en papel reciclado porque la masa no está para bollo. Hoy, en el punto último de la gente de hoy, tenemos la Ley de Patrimonio Inmaterial. Aquí están los compatriotas. Un saludo a los compatriotas que están presentes. Hoy recibieron al presidente, pues, con su parranda. Y qué bueno que aquí también tengo el Calixto de Callao, que es una de las composiciones de Serenata Guayanesa. Serenata Guayanesa no solamente es que canta, que componen, arreglan. Son Utility y el Calixto de Callao, pues, uno de sus composiciones que tenemos aquí y que es un patrimonio inmaterial de la humanidad gracias, pues, al esfuerzo que se ha hecho desde el Centro de Diversidad Cultural, ministro Ernesto Villegas. Entonces, voy a leer el comunicado con sus considerandos. República Bolivariana de Venezuela, reconocimiento de Serenata Guayanesa en su 50 aniversario, considerando que hace 50 años, bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar, nació la agrupación Serenata Guayanesa, patrimonio cultural de la nación y referente venezolano de la música tradicional y popular latinoamericana y caribeña, considerando que durante medio siglo de interpretación creadora, Serenata Guayanesa ha sido la auténtica barca de oro que ha llevado por el mundo la identidad musical venezolana, los valores de la nacionalidad, su riqueza polifónica, expresiones multiétnicas y su diversidad cultural contenida en su riquísimo acervo musical. Considerando que al escoger la autoría de sus interpretaciones, se manifiesta no sólo una identificación con sus creadores, puede ser Aquiles Nazoa, puede ser Manuel Felipe Rugele, sino una concepción de la vida marcada en Serenata Guayanesa por el amor a la patria, el tributo al libertador Simón Bolívar, la defensa de la naturaleza, el respeto a la vida, a todas las especies y a la pachamama, en la letra que la canta y es santa en el poema de Guillermo León Calles y en el verso ¡Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera! Considerando que la barca de oro de Serenata Guayanesa navigó orinoco arriba, salió a las aguas abiertas del mar Caribe y desplegó sus velas de nácar por la patria grande y por todo el mundo, gracias a unos jóvenes cultores de nuestra música que en 1971, hace 50 años, concibieron un proyecto, acariciaron un sueño, lo hicieron realidad y se lo entregaron a Venezuela en talento, creatividad, arte y riqueza espiritual. Considerando que en el caballito que corre en sus canciones para ver a un niño cubierto de flores, Serenata Guayanesa hace un aporte hermoso y extraordinario al cancionero infantil venezolano, a la literatura para niñas y niños, a la pedagogía con una sonrisa flor de labio y a la imaginación creadora de los más pequeños de la patria. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerda, primero, sumarse y hacer suyo el júbilo de todo el país por los 50 años de vida, trayectoria, creatividad, proyección internacional y sueños realizados de Serenata Guayanesa, barca de oro de la cultura musical venezolana. Segundo, reconocer y aplaudir, esto es de Iván Pérez Rossi, reconocer y aplaudir el papagayo volador multicolor en su vuelo de 50 años logró remontar las nubes y llegar donde está Dios que es donde está el pueblo. Allí está Serenata Guayanesa. Gracias a los fundadores de este largo y bello sueño, Iván Pérez Rossi, Mauricio Castro, Hernán Gamboa, que en paz descanse, y César Pérez Rossi, a cuyo vuelo se sumaron en plena nube creadora Miguel Ángel Boch y Sabín Garanaga. Tercero, expresar la gratitud de toda Venezuela por los magníficos aportes de Serenata Guayanesa a la cultura musical venezolana, a la literatura infantil, a la canción para niños y niñas, a la exaltación de los valores más profundos de la venezolanidad y a la proyección en el mundo de nuestro acervo musical. Cuarto, de Sedacar, en el bicentenario de la batalla de Carabobo, gesta que selló nuestra independencia, el tributo de Serenata Guayanesa a los símbolos patrios, a la figura excelsa del libertador Simón Bolívar y a los valores de soberanía y libertad en la letra de sus interpretaciones. Quinto, celebrar el homenaje que rinden en forma permanente en sus creaciones a la tierra donde nace la agrupación musical, la Guayana venezolana y su permanente geografía, los ríos Orinoco y Caroní, su historia libertaria, su cultura, su tradición, sus riquezas minerales, sus trabajadores y trabajadoras bajo el sol de oro que ilumina a Guayana. Sexto, hacer la entrega del presente acuerdo a los integrantes de Serenata Guayanesa y darle la mayor difusión a través de los medios de comunicación social en las diferentes plataformas tecnológicas yo canto a Guinaldo bajo el sol de oro de Ciudad Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. No, no está aprobado el atuerzo todavía. No está aprobado. Le pongo un abrazo si está aprobado. ¿Oye, Iván? Iván, vengase. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí, hermano? ¿Qué es aquí? Gracias. 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 Saludo. Gracias. 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 Bolívar. Bueno, para nosotros, desde esta alianza democrática, con profundo agrado y emoción, queremos nosotros apoyar y votar, nosotros apoyar y votar favorablemente en este acuerdo, ya que definitivamente es un acuerdo que exalta los valores culturales de nuestro país, de nuestra Venezuela. Gracias. Y reconoce el maravilloso aporte artístico de esta agrupación, nuestra agrupación serenata guayanesa, oriunda de nuestro estado Bolívar, y en estos 50 años ha venido desarrollando una gran labor en favor de nuestro país, en favor de la venezolanidad y la diversidad cultural de los pueblos caribeños y latinoamericanos. Gracias. Además, que nos han representado de una manera maravillosa en el mundo, con más de 40 grabaciones que tienen una riqueza cultural inmaterial profunda, diversa, de todo nuestro país, también se refleja en ese trabajo su constancia, indudablemente ahí está el amor hacia nuestro acervo cultural, además el claro objetivo de transmitir a la futura generación estos valores y su riqueza, fortaleciendo nuestra identidad nacional, lo que además los hizo merecedores del reconocimiento de su trabajo musical, llevándolo a ser patrimonio cultural de Venezuela, el 21 de noviembre del 2011, según el decreto 8608. Esta Asamblea Nacional, y especialmente nosotros desde aquí de la bancada de la Alianza Democrática, agradecemos a cada uno de los miembros de Serenata Guayanesa, a Iván Pérez Rossi, a César Pérez Rossi, al fallecido Hernán Gamboa, a Miguel Ángel Bosch, a Mauricio Castro y Mauricio Castro Rodríguez, por su constancia y amor en la misión de elevar y ampliar nuestro acervo cultural, así como llevar a nuestra niñez y a los hogares venezolanos riqueza y alegría durante estos 50 años de su trabajo artístico. Felicitaciones a Serenata Guayanesa, que viva el Estado Bolívar, que vivan los bolivarenses, que viva Venezuela y que viva nuestra música venezolana. Es todo cuanto tengo que decir, señor presidente, colegas parlamentarios, toda Venezuela, bendiciones. Saludos a todos. Gracias, diputado. No está nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Diputado Ali Alejandro I. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, queríamos, bueno, reivindicar toda esa hermosura que nos ha dado Serenata durante 50 años, porque homenajear a Serenata el día de hoy, en la voz de Serenata, por ejemplo, se reivindicó un Aquiles Nasoa, a la una, la luna, a las dos de reloj, uno de los poemas más hermosos para la infancia. El papagayo de Serenata es ese papagayo que nos protege del sombrero de la noche, como le decía Jesús Gordo Páez, porque nos defiende de lo oscuro, de lo feo, cuando tratan de dividirnos como país-nación. Bueno, decir Serenata guayanesa es decir que debemos andar unidos en ese mensaje unificador, porque en su voz Simón Díaz cabalga, en su voz Luis Mariano Rivera cabalga, el maestro Lauro cabalga, Hernán Gamboa con su hermosísimo Cuatro Cabalga, y nosotros, por supuesto, no solamente tenemos que ser cónsonos con nuestro mensaje político, sino que tenemos que ser cónsonos con la defensa de la cultura popular. Yo quería, querido hermano presidente, solamente decir que debemos ineludiblemente diseñar un plan, un plan especial tal vez, para que nuestros muchachos amplifiquen ese patrimonio sonoro. Nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros niños, nuestras niñas, gracias por la corrección, querida Asia, y que a las escuelas llegue ese patrimonio, y que los muchachos retomen el caballito de San Juan, que los muchachos retomen el gurrufío, canto para divertirme, decía Iván en una de sus versos, y que dejemos atrás un poco eso de las cónsolas, de los videojuegos. Recuerdo que aquí se generó una vez una discusión, porque la violencia de los juegos de video tenía subyugado la conciencia de nuestros muchachos, de nuestros niños. Yo creo que con la canción de Serenata, con el mensaje de Serenata, no solamente le decimos al mundo que Serenata nació donde está la tierra más antigua del planeta, en el macizo guayanés. Ahí nació Serenata. Y eso no es una simbología barata que estamos diciendo en este día, sino que eso tiene una razón de ser. La Serenata que nosotros reivindicamos es la Serenata que le canta al Padre Río, ese río que, como lo decía Nuestro Ali Primera, le mojó la cara a Simón Bolívar cuando iba para Angostura, para ese majestuoso Congreso de Angostura. Esa es la Serenata que nosotros abrazamos, esa es la Serenata que nosotros amamos. Y ellos andan, como lo digo yo en uno de mis mensajes, ellos son la canción que nos une, que nos une y nosotros, por supuesto, en este Parlamento lo reivindicamos. Y como lo dicen ellos en una de su canción, y que vuele con el tiempo, y que vuele con el viento, la bandera nacional. Serenata guayanés, es la bandera nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo con ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata guayanesa. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo. Invitamos a Iván Pérez Rossi, a Miguel Ángel Bosch y al ministro Ernesto Villegas para recibir el acuerdo aprobado por esta Asamblea Nacional. De la aprobación a través de la Asamblea Nacional con la participación de las diputadas y los diputados, además con la llegada del ministro Ernesto Villegas, este proyecto de acuerdo en ocasión a celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata guayanesa. Una importante agrupación en nuestro país, resaltando una vez más todo el ámbito cultural y nacional en nuestra nación. Escuchamos de parte del diputado E. Arle Herrera, adicionalmente el diputado Javier Segovia y Alí Alejandro. Primera la importancia. Hemos venido, Iván y yo, a cantar él y a tratar de hablar yo, si es que me da la voz. Lo primero que quería decir es que estamos complacidos y estamos agradecidísimos por este honor que nos hacen. Y en verdad, este grupo ha mantenido una sola línea. Desde que se comenzó con el Calixto del Callao, que no se conocía el Calixto en Venezuela, no se sabía qué era eso, porque se cantaba en patois, o en patois, como se quiera decir. No se conocía y después algunas personas dijeron, ya Serenota se echó a perder, ahora cantan en inglés. No, no cantamos en inglés. Eso no se conocía. Bueno, no voy a extenderme en el tema histórico, porque no es la idea. Pero además dimos a conocer, y digo dimos, porque en aquella oportunidad no se conocía el golpe y estribillo. No se conocía. Era del Estado Sucre y nadie sabía qué era. Serenota grabó también quizá la primera malagueña y la primera fulía, que se llamó Francisca Paula Sirimoya. Y así nos saluda el conde del Guacha cuando nos ve. Nos dice, anoche dormí en la arena. Él no nos dice nada, sino nos dice exactamente eso. Por otra parte, es importante hacer énfasis en el trabajo que hemos desarrollado. Tenemos cincuenta años. Cincuenta años haciendo lo que nos gusta. No nos hemos desviado de ese camino. Son cincuenta años de amor, de esfuerzo, de autogestión. Nosotros nos hemos autogestionado. Nosotros también hemos hecho un trabajo hermoso y en eso Iván puede decirlo mejor. El trabajo para los niños es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Es fundamental porque por medio de ese trabajo se da a conocerla, como dijo nuestro amigo Primera, la poesía, los ritmos, los poetas, que nos pertenecen. Sencillo. Nos pertenecen. Ahora yo tengo una, y yo creo que está en el corazón de muchos de nosotros, una angustia muy grande. Yo no sé cómo vamos a resolver el problema de lo que está pasando con la música para los niños. No sé qué vamos a resolver, no sé qué vamos a hacer con la música que le llega por la red a los niños. No sé qué vamos a hacer con la música de reggaetón mal hecho y grosero y que denigra a las mujeres. No estamos de acuerdo con eso. Es francamente inmoral, pero inmoral lo que sucede. tú no puedes tener en la escuela tú no puedes celebrar en la escuela un cumpleaños o lo que sea bailando un reggaetón. No lo puedes hacer. Y con aquello que llaman perreado que aún todavía es más terrible. Pero es que pareciera que las letras están destinadas a destruir la educación y la cultura. Nuestra gran preocupación es esa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Porque San Renato de Buenos Aires no se jubila con 50 años. No nos vamos a jubilar. Nos quedamos aquí trabajando. Yo no sé cómo. Porque César tiene 81 años y van 79. No somos excesivamente jóvenes como pueden ver. Por decirlo de una manera bonita. Mauricio 65 y yo... Perdón, Mauricio 75 y yo 68. Pero lo que les digo con respecto a la música que oyen los niños yo quiero por favor que tomen en cuenta todo esto. y que se haga un plan nacional para dar a conocer si es tan sencillo se da a conocer en un plan de estudio y se le pone. Es fácil. Si el hombre fue a la luna no vamos a poder hacer esto. Claro que sí. Ahora yo eh... de nuevo quiero agradecerle su atención y voy a dejar al cantante de nosotros que es Iván porque yo no puedo cantar las razones son muchas pero estoy operado en las cuerdas vocales y la cosa no salió bien. Iván Pérez Rossi. Cuando cumplimos 25 años nuestro amigo que fue el anfitrión principal de ese acto de esos conciertos en el Teresa Carreño Pedro León Zapata echaba un cuento de un señor que lleva un reloj a una relojería en París y el señor pide un recibo necesito el recibo señor como usted va a pedir un recibo si nosotros tenemos aquí más de 100 años en esta relojería aquí no robamos a nadie. Entonces él echaba el cuento porque decía que cumplir 25 años hace 25 años era una proeza cumplir 50 años por supuesto es doble proeza y hemos hecho este trabajo durante 50 años definitivamente por el amor inmenso que sentimos por el país. Serenata Guayanesa es amor por la patria es amor por los niños es amor por la Navidad es amor por sus cultores es amor por todo lo que significa tradición venezolana. si no fuera así hubiera sido más fácil yo hubiera seguido mi carrera como ingeniero con un poco de ministros amigos que tenía y hubiera conseguido trabajo contratos y esas cosas pero sacrificamos todo eso precisamente por el amor por la patria. Hicimos esos discos de canciones para niños que verdaderamente nos es el más grande premio que hemos tenido cantar por ejemplo a los niños indígenas en el delta Lorinoco en Canaima donde no llegaba una emisora y resulta que los niños se sabían las canciones nuestras nos invitaban a hacer programas por allá porque los maestros se dieron cuenta ellos nosotros hicimos el trabajo creyendo en lo que hacíamos pero ellos pensaron que era un trabajo importantísimo y se lo enseñaban a los niños de tal forma que todos los niños del país conocen las canciones nuestras gracias a los maestros de educación inicial cosa que le agradecemos profundamente agradecemos profundamente este reconocimiento que nos están haciendo aquí en la asamblea nacional por ese por ese trabajo y por el amor inmenso pues por la patria y que más le puedo decir agradecidos por siempre agradecidos a Cheo Octavo por la idea agradecidos a Cheo Octavo tenemos que agradecerle por la idea que le dieron a Arle ah la idea fue de Cheo para darle yo creo que la idea fue de darle Cheo se colió agradecerle a Leo agradecerle a todos ustedes y vamos a hacer un poquito de esa canción que nos nos llena de orgullo porque hicimos muchos papagayos de niños para vender en aquella pobreza extrema que teníamos en Cheo Bolívar entonces nos ayudamos en la casa y por supuesto cuando decidimos hacer el primer disco de canciones infantiles nos fue más fácil pues hacer esa canción quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios para remontar las nubes y llegar a donde está Dios tres franjas tres franjas mi papagayo una amarilla cual sol de mayo una amarilla cual sol de mayo la franja azul el mar y el cielo con ocho garzas ocho luceros con ocho garzas ocho luceros y el rojo fuego del cardenal sangre de héroes y libertad sangre de héroes y libertad quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional gracias a través de una canción muy representativa para nuestro país escuchábamos que no todos los acuerdos son así que no todos los considerandos son así y que no todos los órdenes del día es así un abrazo inmenso a Serenata Guayanesa y cuando cumple 100 años que hay una asamblea nacional que la celebre un abrazo siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 del orden del día primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial es todo el punto ciudadano presidente muy bien voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada de la diputada marifred susana rodríguez mendoza ya la aprobación del acuerdo en ocasión a celebrarse los 50 aniversarios de la agrupación serenata guayanesa como invitados especiales en la discusión de este punto el general de división José Rojas Eugenio viceministro de Bicipol del ministerio de poder popular para el interior justicia y paz el secretario del consejo general de policía Pablo Fernández hola Pablo se encuentran también con nosotros el comisario jefe William Ramón García el comisario jefe Narciso Guerra el comisario jefe Martín José Melo Niño el comisionado agregado José Berrueta los comisionados Ramón Moreno Jairo Díaz Clemente Roberto Salazar Saavedra supervisor agregado Oscarina Fernández supervisora Caterin González García comisionados jefe oficiales de nuestra policía nacional bolivariana oficiales de las policías municipales del municipio bolivariano libertador a todos les damos un abrazo y esta ley que estamos discutiendo es para ustedes y será hecha con ustedes adelante diputada buenas tardes señor presidente doctor Jorge Rodríguez primera vicepresidenta Iris Varela segundo vicepresidente Didalco Bolívar colegas diputados diputadas pueblo de Venezuela y de manera especial a la gran familia de la policía nacional bolivariana creación heroica de nuestro comandante Hugo Chávez de las policías estadales y de las policías municipales de manera especial quiero saludar a los compañeros servidores y servidoras públicas de nuestra policía que se encuentran en este escenario muchísimas gracias a ustedes por tanta entrega por tanto trabajo en favor de la patria nosotros y nosotros el día de hoy planteamos al país de esta asamblea nacional la importancia que tenemos especialmente para trabajar la reforma parcial o la reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la ley del estatuto de la función policial es un decreto con rango valor y fuerza de ley del presidente Nicolás Maduro del año 2015 y obedece hoy este trabajo que hemos venido realizando desde la comisión de política interior conjunto a los compañeros de la policía de la diferentes cuerpos de policía es un trabajo para seguir avanzando en la construcción de un nuevo modelo policial un modelo policial bolivariano que se parezca a la realidad del pueblo venezolano que defiende los derechos humanos y que forme policías pensando en el futuro para garantizar la paz la estabilidad de la nación y para seguir avanzando en el desarrollo integral del ser humano nosotros hace unos días en este mismo parlamento conversábamos de manera especial y aprobamos una ley llamada ley guardianes de la patria para garantizar el beneficio beneficios para garantizar bienestar a los compañeros y compañeras que forman parte de todo el sistema de seguridad ciudadana hoy de manera especial queremos trabajar queremos dirigirnos a las policías a la policía nacional a las policías estadales y a las policías municipales pero especialmente porque es necesario para todas y para todos y para el pueblo venezuela que nos está escuchando en este momento avanzar en la construcción de un nuevo modelo policial que vaya en garantía de los derechos humanos y para ello es necesario la transversalización del valor de la disciplina en el cumplimiento de la función policial de nuestros funcionarios y nuestras funcionarias como un hecho de transformación del hombre y de la mujer uniformado que debe evidentemente cuidar y proteger a la patria es por ello que hoy venimos a presentar esta reforma y me permito leerle al pueblo venezolano la propuesta de la exposición de motivo que a continuación citaré de manera textual asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela reforma parcial del decreto número 2175 de fecha 30 de diciembre de 2015 con rango valor y fuerza de ley de reforma de la ley del estatuto de la función policial publicado en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela número 6.210 el estado venezolano a través del ejecutivo nacional viene impulsando desde la aprobación de la constitución de la república bolivariana de venezuela en el año 1999 y luego de los procesos de reforma policial derivados a partir del año 2006 que se concretaron en el novedoso derecho policial venezolano creado a partir del año 2008 la transformación del modelo policial y la constitución de un nuevo sistema integrado de policía con el objetivo de adaptarlo a los cambios que demanda el nuevo estado social de derecho y de justicia en aras de garantizar la seguridad de todos los venezolanos y venezolanas adecuando el ejercicio de policía a estándares contemporáneos bajo la primacía de los derechos humanos y la dignificación del funcionario y de la funcionaria policial es así como surgió la conformación estatutaria de la labor policial mediante la ley del estatuto de la función policial aprobada en el año 2009 y modificada parcialmente en el año 2015 en razón de la necesidad de fortalecer el sistema integrado de policía consolidando los principios que le rigen y perfeccionando el sistema disciplinario policial para resguardar los principios valores y reglas constitucionales que deben regir tan notable y compleja labor de garantizar la seguridad y protección a la sociedad como punto de partida de la nueva reforma del estatuto de la función policial que hoy se propone se tiene la necesidad de cambiar aspectos de organización del sistema disciplinario que a la luz de la experiencia acumulada de estos años de implementación evidenciaron no cubrir las necesidades de esta materia dificultando la eficiencia y la eficacia de los procesos disciplinarios así como la plena garantía de los derechos de las partes afectadas del mismo modo la reforma que se propone establece una nueva fórmula para la integración de los consejos disciplinarios policiales toda vez que en la actualidad cuentan con un mecanismo de conformación que en la práctica ha generado una excesiva inversión de tiempo versus una muy corta permanencia en el ejercicio de las funciones por parte de sus integrantes por otra parte en cuanto al marco sancionatorio aplicable se requiere la graduación que necesariamente debe otorgársele al grupo de fallas o faltas en que puedan incurrir los funcionarios y las funcionarias policiales en el ejercicio de su labor ya que reprochar una conducta y adecuarla a determinado tipo disciplinario requiere un nivel de objetividad y certeza estricto que garantice sanción justa procesos claros y claridad explícita para quien lidera el proceso sancionatorio y para quien se somete a él todo lo antes expuesto conduce a la necesaria reforma de la ley del estatuto de la función policial vigente bajo el marco de la refundación de la patria en el ejercicio legítimo y socialmente necesario de revisión y reimpulso de los esquemas organizativos y procedimentales instituidos para hacer realidad el modelo policial venezolano cierro la la exposición de motivo y quiero de manera especial hacer mención algunos elementos importantes de esta reforma que el día de hoy estamos planteando nosotros que estamos decididos como lo establece nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela a crear un nuevo estado social de derecho y de justicia debemos cada día ir profundizando en la construcción y en los cambios que deben hacerse de manera acelerada para garantizar también a nuestro pueblo los derechos humanos pero para fortalecer cada día más esa unión que el presidente obrero Nicolás Maduro y nuestro comandante Hugo Chávez la han transformado en una gran unión de no solamente la fuerza armada nacional bolivariana sino también de nuestra policía en las diferentes expresiones que se puedan tener en nuestro país la creación del sistema integrado de policía es importantísimo mencionarlo como una obra de nuestra revolución bolivariana que debe fortalecerse les decía hace un momento que este proceso es un acumulado de experiencia pero que al mismo tiempo da continuidad a lo que comenzó el comandante Chávez a partir de nuestra constitución del año 1999 luego en el año 2006 luego en el año 2007 y en el año 2015 el presidente obrero Nicolás Maduro Moro es importante mencionar a la población que desde este momento nosotras y nosotros estamos fortaleciendo la creación de la inspectoría de control de la actuación policial para garantizar la disciplina como las más grandes el más grande valor que debe regir en la actuación de nuestra policía pero al mismo tiempo la oficina de investigación de las desviaciones de la policía para así garantizar entonces el cumplimiento correcto de la función policial y también ejercer de manera inmediata las faltas que pudieran estarse llevando a cabo decirle a ustedes compañeros y compañeras uniformados que el presidente de obrero Nicolás Maduro nos ha presentado esta reforma y esta asamblea nacional a la par de lo que está exigiendo nuestro pueblo venezolano está haciendo leyes para dignificar a nuestro país para garantizar los derechos humanos y por sobre todo para transmitir a nuestro pueblo la seguridad de un estado que cada día debe hacerse más revolucionario para seguir al frente de la conducción junto a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro muchísimas gracias hermanos y hermanas gracias gracias diputada concluido el homenaje a Senata Coyanesa volvemos al rigor no crean que todo es poesía dejo en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila señor presidente miembro de la junta directiva colega diputado medio de comunicación de comunicación social pueblo que nos escucha indudablemente que la transformación del modelo policial que ya lleva poco más de dos décadas hoy continúa siendo una necesidad una necesidad en área de continuar perfeccionando el sistema integral policial un sistema que garantice la seguridad y protección en primer lugar de nuestro pueblo pero además que también garantice las sanciones a los funcionarios de manera concreta y oportuna en aras de continuar optimizando la justicia si hay un elemento a resaltar en los 110 artículos de esta ley es lo que tiene que ver con el consejo disciplinario policial en donde bueno habla de la celeridad en las fallas y en las faltas que cometan los funcionarios esa revisión ese reimpulso necesario para que por ejemplo casos como ocurrido la noche de ayer en la salida del metro de la estación Miranda en donde dos funcionarios de la policía nacional robaron robaron a un grupo de usuarios de la instalación golpearon a otros estaban en estado de ebriedad gracias a Dios y a la acción de Polichacao fueron aprendidos este par de funcionarios porque además son hechos aislados no es la institución como tal como mal acostumbramos nosotros a generalizar y hablar del cuerpo en pleno entonces nosotros aspiramos y esperamos que se cumpla la ley que esta ley no sea letra muerta que se garantice todo lo que está expuesto en ella obviamente la seguridad social la jurídica la dotación necesaria el material necesario para el buen funcionamiento de la institución y por supuesto de los funcionarios por ello nosotros desde la bancada de la alianza democrática vamos a apoyar esta ley esta reforma del proyecto de reforma de ley del estatuto de la función policial que fíjense ha tenido y con esto culmino un proceso que empezó una vez se aprobó la constitución del año 99 siete años después fue presentado ese proyecto de reforma policial que se concreta en el año 2008 con cuando se aprueba el derecho policial en el 2009 cuando se aprueba en primera instancia esta ley seis años después pasaron para la primera reforma y ahora están pasando seis más en lo que bueno digamos en aras de ese ensayo y error podamos optimizar y lograr la justicia integral a través de esta ley que hoy se está presentando en este parlamento muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado carlos julio rodríguez rabán buenas tardes señor presidente jorge rodríguez ciudadana vicepresidenta iri varela segundo vicepresidente de hidalco bolívar solicito autorización para quitarme temporalmente el tababocas hablar de la policía es hablar del pueblo pero hablar del pueblo es hablar también de la policía esta ley busca optimizar el sistema disciplinario policial para resguardar los principios valores y reglas constitucionales que deben regir tan noble y compleja labor de garantizar la seguridad y protección de la sociedad el artículo de nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela nos indica venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia por esta razón necesitamos una policía cada día más preparada adiestrada equipada pero al mismo tiempo más disciplinada coincidiendo con el diputado que me antecedió la reforma aspira calificar rangos policiales y niveles jerárquicos establecer medidas de intervención temprana y coercitiva de la función policial ampliar la organización e instancia de los órganos de control interno clasificación de las faltas establecer el sistema de reserva policial tipificar las causales graves de destitución también ampliar el nivel táctico para luego ascender al nivel estratégico o gerencial por las razones antes expuesta recomendamos o le pedimos a nuestros colegas y colegas diputados y diputadas aprobar en primera discusión la reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del estatuto policial es todo señor presidente muchas gracias señora vicepresidenta señor segundo vicepresidente colegas colegas diputados personal del ministerio de relaciones interiores justicia y paz viceministro rojas profesor pablo fernández del consejo general de policía integrante de la policía nacional estadal y municipal y también al glorioso heroico pueblo de venezuela que es el legítimo heredero de la reforma de este decreto muchas gracias se va a cerrar el debate queridas diputadas queridos diputados se va a cerrar el debate se cierra en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial favor manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial se remite entonces a la comisión permanente de política interior a los fines de que realice la correspondiente y concienzuda consulta con el pueblo con nuestras policías municipales estadales la policía nacional bolivariana el cuerpo de investigaciones penales y científicas la guardia nacional bolivariana la guardia del pueblo que no se quede ningún funcionario de nuestras policías sin opinar sin participar en este proceso de consulta para la reforma de esta ley siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria ciudadana subsecretaria tercer punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública voy a dejar en el derecho de palabra al diputado francisco ameliach orta solicita la tribuna de oradores se le concede señor presidente se le hable hombre señor presidente junto a directiva colegas diputados hoy me toca presentar una ley que es bien muy importante para el desarrollo del país, que es la ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. Pero ante entrar en materia de lo que debe decirse al presentar un proyecto de ley, es bueno repasar el concepto de Estado, porque se suele confundir con mucha frecuencia, incluso he visto a algunos parlamentarios, confundir Estado con gobierno. El Estado es una forma de organización sociopolítica que constituye una entidad con poder para gobernar en un territorio determinado que es habitado por un pueblo que tiene derechos y deberes consagrados y reconocidos en esta Constitución. Es decir que el Estado, según lo que establece esta Constitución y en términos generales, cuando hablamos del Estado, abarca tres elementos fundamentales. El territorio con su riqueza y su potencial económico, un pueblo que lo habita y que tiene derechos y deberes consagrados en esta Constitución, y un poder público, como dice la Constitución, un poder público que emana de la soberanía popular y a ella está sometido. Y es el pueblo, el pueblo trabajador, quien desarrolla ese potencial económico que está en nuestro territorio. Entonces, el elemento más importante del Estado es el pueblo organizado. Y nuestras leyes deben contener cómo ese pueblo debe ejercer, pues, la función del Estado. Entonces, cuando ustedes escuchan, el Estado garantizará, no es el Ejecutivo Nacional, es todos esos tres elementos, a donde el elemento fundamental es el pueblo. Eso es bien importante aclararlo. Y esta ley recoge esa participación del pueblo. Ahora sí entramos en materia de lo que debemos hacer para presentar un proyecto de ley. ¿Qué artículos de la Constitución desarrolla esta ley? Podemos decir que está concentrado en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, establece que Venezuela se constituye en un Estado social de derechos democráticos, social de derechos de justicia, escúchese bien, que propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la preeminencia de los derechos humanos. Está por encima el respeto de los derechos humanos, y además nuestra Constitución hace un desarrollo amplio, de la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. El artículo 3 dice que el Estado tiene con fines esenciales, entre otros, el garantizar el cumplimiento de la preeminencia de los derechos humanos. Eso sería el qué de lo que desarrolla esta ley. Ahora, ¿cómo lo desarrolla? Ejerciendo el poder público. Fíjense que la Constitución habla del poder público. Y en el artículo 136 dice que las diferentes ramas del poder público colaboran entre sí para el cumplimiento de los fines del Estado. Eso quiere decir que ninguna rama del poder público, por poderosa que se crea, puede colocarse por encima de los fines del Estado. Y el Estado tiene los mecanismos para... La Constitución contempla los mecanismos para que el Estado garantice, pues, esa colaboración de poderes. Entonces, el objetivo de la ley, el objetivo de la ley es reforzar y garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos. El artículo 136 establece que el poder público se distribuye en poder público municipal, poder público estadal y poder público nacional. ¿Y cuál es el alcance de la ley? El espíritu, razón y propósito de la ley. Fíjense, está revolucionaria esta ley y está concentrada, o lo podemos estar resumido, en dos artículos, el cuarto y el cinco, que paso a leerlo. Artículo 4. Las funcionarias públicas o funcionarios públicos del Estado deben actuar de oficio ante las situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos sin que sea necesaria la solicitud, intervención o impulso de las partes interesadas. Imagínate tú, bien revolucionario. Artículo 5. Los órganos y entes del Estado, las organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos y todas las formas de organización del poder popular contribuirán en la implementación y seguimiento de esta ley. Ahora, para terminar, ¿quién, cuál es el funcionario público el primer responsable del cumplimiento de la ley? ¿Quién es el funcionario público que primeramente es responsable del cumplimiento de la ley? Los diputados y las diputadas. Y aquí termino con esta aclaración que nos va a servir para nuestra actuación. Porque hay una confusión en interpretación de esta Constitución que el Presidente hizo incluso cuando instaló a la apertura judicial, habló de la necesidad de interpretar esta Constitución con el espíritu que fue escrita, que es un espíritu revolucionario y no conservador. El artículo 187, que habla de las funciones de este Parlamento, en su numeral 1, establece que le corresponde al Parlamento legislar en materia del funcionamiento de las diferentes ramas del poder público que debería trabajar como un sistema. Y el numeral 3, cuando dice que el Parlamento ejerce funciones de control sobre el gobierno y la administración pública, se refiere a todas las ramas del poder público y no del poder ejecutivo, nada más. Es todas, es funciones de nosotros. Así que este Parlamento tiene la voluntad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y así lo juramos y así lo haremos. Es todo, señor Presidente. Muchísimas gracias, querido diputado Ameliach, por su clara concisión o por su concisa claridad. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Martín López. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva, primera vicepresidenta, doctora Iris Varela, profesor Didalco Bolívar, segundo vicepresidente. Desde la bancada opositora, nosotros, conforme a lo que establece el principio de progresividad previsto en el artículo 19 de nuestra Constitución, que establece que el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, su respeto y garantías y son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollan. Tal y como lo mencionaba el diputado Amelias, las sociedades democráticas modernas se rigen mediante normas que consagran los derechos humanos. Existe un nexo de interdependencia entre el Estado de Derecho y los derechos humanos ya que el Estado de Derecho implica garantizar los derechos humanos mientras que estos implican para su realización el Estado de Derecho. Es decir, colegas parlamentarios que existe una correlación entre estos y es por eso que nuestro legislador patrio en el año 1999 evocó la preeminencia de los derechos humanos en nuestra Carta Magna y bien manifestaba pues el colega parlamentario que me antecedía en el artículo 2 en lo referente a que Venezuela se constituye en un Estado de Derecho democrático y social de Derecho y de Justicia cuya preeminencia es la de los derechos humanos así como lo establecido en el artículo 23 conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De tal manera que nosotros conforme en el principio de progresividad desde la Alianza Democrática queremos apoyar y votar favorablemente este proyecto de ley que tiene como fin el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la fusión pública y de la misma manera nos ponemos a la orden para las futuras consultas públicas que se van a desarrollar. Hacemos una sugerencia en el caso del artículo que la vamos a hacer llegar a la Comisión de Política Interior de este Parlamento en lo referente al artículo 2 en cuanto al tema de la finalidad de la ley que es el tema del activismo en materia de derechos humanos. Si nosotros de la misma manera logramos que nuestros funcionarios públicos se conviertan en activistas por los derechos humanos y denunciemos documentemos y difundemos o difundamos mejor dicho vamos a lograr que tengamos funcionarios públicos que de la misma manera compartan este tema en referencia de los derechos humanos. De igual forma queremos pues así pues que ciudadano presidente que sepan que cuentan con el respaldo de la Alianza Democrática y votamos a favor de este de este proyecto de ley. Es todo ciudadano presidente. Gracias diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Robbexa Poleo Vidosa. Buenas tardes ciudadano presidente de nuestra asamblea nacional primera vicepresidenta Iris Varela segundo vicepresidente Didalco Bolívar secretaria subsecretaria y a las y los colegas parlamentarios. Importante comenzar reconociendo con este proyecto de ley los esfuerzos permanentes del gobierno bolivariano por garantizar los derechos humanos de todas y de todos sin distinción sin a todo nivel en cualquier espacio aún en medio de una escalada de violencia por parte del imperio norteamericano y auspiciada por actores de la extrema derecha nacional. Es gratificante poder legislar y aportar desde la comisión de política interior en este proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública porque de esta manera estamos fortaleciendo el estado democrático y social de derecho y de justicia que existe en nuestra patria y alzando la bandera de los valores de la justicia de la equidad de la igualdad de la corresponsabilidad de la vida y de la justicia. Esta ley se suma al marco normativo general que acata el cumplimiento de las normas internacionales y por supuesto de la mano con nuestra carta magna viene a garantizar también y es por eso que la respaldamos el debido respeto de todas y de todos los sectores pero en especial los que históricamente han sido invisibilizados y excluidos las niñas los niños los adolescentes los jóvenes las mujeres los adultos mayores las personas con alguna discapacidad los afrodescendientes los indígenas por tanto es la lucha y la conquista permanente de nosotros por un mundo más justo por un mundo más humano por una sociedad más justa con los principios del socialismo amantes de la justicia y por tanto amantes de la paz es una herramienta con esta ley que se le pone a nuestro pueblo en las manos ese mismo pueblo del cual nosotros formamos parte para que sigamos dando la lucha contra la corrupción la burocracia la ineficiencia y la indolencia donde aún permite continuar garantizando desde un marco normativo legal el respeto y la garantía de los derechos humanos por parte de los funcionarios y funcionarias como lo dicta el artículo 25 de nuestra constitución y con esto voy concluyendo presidente todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa según los casos sin que les sirvan de excusas órdenes superiores por tanto se prohíbe ordenar realizar tolerar o promover amenazas o violaciones a los derechos humanos ya para terminar es un llamado y con esto respaldamos el proyecto de ley que se le hace a los funcionarios y funcionarias a cumplir con nuestro deber a cumplir desde el marco normativo con nuestras funciones pero también es un llamado que se le hace a los funcionarios y funcionarias desde la conciencia apegados a los buenos valores que deben guiar a todo ser humano a todo hombre y mujer de bien a sensibilizarnos a ponernos en los zapatos del otro a ayudar a tender la mano a todo aquel que lo necesite es todo ciudadano presidente gracias diputada no hay más diputadas o diputados en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra el debate en consideración de las diputadas y diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública las diputadas y diputados de acuerdo por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en primera discusión la ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública por favor secretaria remítala a la comisión permanente de política interior a los fines de la consulta necesaria y la elaboración del informe para su segunda discusión siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas esto es el punto ciudadano presidente vamos pues lea la secretaria título de la ley ley de reforma parcial de la ley de idiomas un segundo secretaria adelante diputado correa un segundo secretario el desarrollo del lenguaje es parte de la personalidad ya que las palabras son el medio natural para expresar los pensamientos y establecer el entendimiento entre la gente a raíz de la comisión que nombró esta cámara de la ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas ayer nos reunimos por mandato suyo y de esta cámara y habiendo hecho todas las correcciones objeciones tomadas en cuenta y conversado con la diputada Aloha y con la diputada Nilce Maldonado y el señor consultor jurídico de esta asamblea nacional se ensambló el proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas nosotros no tenemos en la alianza democrática ninguna objeción ahora al proyecto tal y como lo están presentando nosotros se nos aclaró y pudimos intercambiar en el tema de la frase que tanto nos había hecho ruido al oído que era de nichos etnolingüísticos y la explicación que era hecha por la diputada Maldonado y por la diputada Aloha que viene y parte de una costumbre ancestral lo cual para nosotros lo que ellos llaman los criollos tiene una significación distinta y esto lo que permite lo que persigue esta ley es que se le dé el respeto que se le regrese a cada uno de nuestros indígenas el valor y el respeto que no se le ha dado por años y que con esta y que con este proyecto de ley nosotros podemos obligarnos todos a cumplirlo por consiguiente señor presidente en nombre de la alianza democrática en el resto del contenido de la ley nosotros no tenemos objeciones al respecto es todo y muchas gracias gracias diputado ahora si secretaria vamos lea título de la ley ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas en consideración aprobado artículo perdón siguiente artículo número uno se modifica el artículo 12 quedando la redacción en los siguientes términos en los términos siguientes en los términos siguientes en consideración sin observaciones aprobado continúe epígrafe competencias en consideración aprobado continúe artículo 12 son competencias del instituto nacional de idiomas indígenas las siguientes solo se voy a enumerar los artículos que se van a reformar los numerales que se van a reformar el numeral número dos asesorar al órgano competente en materia de educación en el diseño la planificación y evaluación de políticas lingüísticas numeral tres asesorar a los órganos del poder público nacional estadual y municipal en el uso conocimiento defensa preservación promoción y difusión de los idiomas y culturas de los pueblos indígenas y diseñar estrategias para que las y los servidores públicos adquieran las competencias comunicativas necesarias para brindar la debida atención a los hablantes de lenguas indígenas de los pueblos y comunidades indígenas numeral cuatro asesorar al órgano competente en materia de educación en el desarrollo y ejecución de los proyectos educativos diseñados para cada uno de los pueblos indígenas de acuerdo con sus especificidades culturales sobre las bases de la interculturalidad como principio rector del sistema educativo nacional numeral cinco desarrollar el proceso de estandarización y normalización de los alfabetos sistemas ortográficos y gramáticas de los idiomas indígenas atendiendo a las variaciones lingüísticas que presenta cada pueblo y comunidad indígena en consulta previo con los pueblos y comunidades indígenas sus autoridades y organizaciones legítimas numeral seis traducir interpretar contextualizar y difundir la constitución de la república bolivariana de venezuela los principales instrumentos legales líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación plan de la patria y cualquier otro documento que sea de interés de los pueblos y comunidades indígenas numeral siete elaborar y aprobar las gramáticas los alfabetos las ortografías los diccionarios glosarios específicos y especializados y otros materiales destinados al estudio al estudio enseñanzas y aprendizaje de los idiomas indígenas numeral ocho crear promover implementar y desarrollar los nichos etnolingüísticos como espacios de aprendizaje para la preservación del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos originarios así como acompañar fortalecer y velar su eficaz funcionamiento en aquellas comunidades y pueblos indígenas que se encuentren en proceso de transformación desarraigo pérdida de identidad desintegración y riesgo de desuso de sus idiomas ancestrales en coordinación con los órganos y entes competentes en materias de educación cultura y pueblos indígenas conjuntamente con la participación activa y protagónica de los pueblos y comunidades indígenas en armonía con sus ambientes contexto dinámica y formación de organización número 9 elaborar programas para formar capacitar certificar y acreditar a intérpretes públicos y a los traductores y a las traductoras en idiomas indígenas y establecer los lineamientos y requisitos que deben cumplir los hablantes y las hablantes de un idioma indígena determinado para optar al título de intérprete o traductores públicos número 10 elaborar programas para formar y capacitar permanentemente a las y los docentes bilingües de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional especialmente a los de educación intercultural bilingüe número 11 fomentar el uso de los idiomas indígenas en los actos públicos nacionales e internacionales y en todos los órganos y entes del poder público nacional estadal y municipal número 15 editar y publicar los materiales bibliográficos y audiovisuales a través de herramientas tecnológicas en cada uno de los idiomas indígenas en versiones monolingües y bilingües dirigidos al conocimiento esparcimiento y disfrute de los pueblos indígenas y las comunidades en general número 16 avalar conjuntamente con el órgano competente en materia educativa a los textos escolares y literarios materiales didácticos audiovisuales o publicaciones a través de herramientas tecnológicas o de cualquier naturaleza en idiomas indígenas número 17 fortalecer la red de bibliotecas públicas enriquecer y consolidar los archivos especializados materiales bibliográficos y audiovisual y demás documentos relacionados con todos los idiomas indígenas de la república bolivariana de venezuela y del mundo con la asesoría del ente competente en la materia numeral 18 impulsar el estudio e investigación sobre la historia y la realidad actual de los idiomas indígenas en venezuela numeral 19 coordinar con los pueblos y comunidades indígenas sus organizaciones propias consejos comunales indígenas las acciones que ejecute este instituto en materia de los idiomas indígenas numeral 21 elaborar programas para formar y capacitar a personas con discapacidad visual y auditiva en idiomas indígenas numeral 22 proponer ejecutar y coordinar el desarrollo de museos centros de documentación y espacios para la divulgación reconocimiento puestas en uso de los idiomas culturas indígenas como instancias para el diálogo intercultural y estímulo a la pluridiversidad lingüística en los pueblos indígenas numeral 23 coordinar orientar y acompañar los procesos de investigación lingüística y cultura que desarrollen investigadores centros de investigación y otros entes extranjeros entre comunidades y pueblos indígenas del territorio venezolano y facilitar los mecanismos de debida consulta para el ejercicio de estas investigaciones entre las comunidades indígenas es todo del punto ciudadano presidente en consideración no habiendo observación se considera aprobado siguiente punto artículo 2 se adiciona un nuevo artículo después del artículo 36 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe en consideración perdón nichos etnolingüísticos perdón en consideración aprobado siguiente ciudadana secretaria artículo 37 los nichos etnolingüísticos son espacios de formación integral fuera del ámbito escolar donde el hogar y el entorno sociocultural indígena tradicional se reproducen y amplían como espacios de aprendizaje donde los sabios sabias ancianos ancianas y hablantes de los idiomas de los pueblos indígenas mediante el uso de los principios métodos originarios recursos y estrategias en que se fundamenta la educación propia y la cogestión comunal e institucional interactúan con los niños y niñas indígenas posibilitando el aprendizaje fácil del idioma materno y los atributos propios del pueblo y cultura de pertenencia con la finalidad de revitalizar el idioma y la cultura ancestral conforme a sus patrones específicos idiomas originarios y valores culturales tradicionales es todo del artículo 37 señor presidente en consideración alguna observación se considera aprobado siguiente artículo 3 se modifica el artículo 37 quedando la redacción en los siguientes términos epígrafe responsabilidad del estado en los nichos etnolingüísticos en consideración aprobada el epígrafe siguiente punto artículo 38 corresponde al instituto nacional de idiomas indígenas en coordinación con los órganos y antes competentes en materia educativa cultural y pueblos indígenas conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas implantar desarrollar y fortalecer los nichos etnolingüísticos en aquellas comunidades que haya perdido o se encuentren amenazadas de perder sus idiomas originarios le corresponde al estado lo concerniente al financiamiento para la construcción y el mantenimiento de la infraestructura de los nichos lingüísticos el instituto de idiomas indígenas en coordinación con los órganos y entes competentes en materia educativa cultura y pueblos indígenas conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas implementará planes programas y proyectos de dotación mantenimiento y acompañamiento técnico a los nichos etnolingüísticos el funcionamiento de los nichos etnolingüísticos debe desarrollarse con la participación protagónica de los ancianos ancianas sabios y sabias indígenas la educación propia indígena se lleva a cabo en diferentes espacios de acuerdo con el contexto de cada pueblo y comunidad indígena esto del punto cedano presidente en consideración aprobado siguiente artículo número 4 se adicionó a un nuevo artículo después del artículo 38 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe consejos legislativos y consejos municipales en consideración aprobado siguiente artículo 39 los consejos legislativos y consejos municipales deben adoptar leyes y ordenanzas dirigidas a la promoción y difusión de los idiomas indígenas en sus territorios reconociendo los pueblos indígenas que habitan en él esto del punto 39 adicionó presidente tengo una observación que algún jurista podrá ilustrarme en ese sentido creo que el nombre correcto es consejos legislativos estadales es así ¿no? ok sustituyelo por favor secretaria consejos legislativos estadales y consejos municipales deben adoptar leyes en cuenta presidente en consideración aprobado siguiente artículo 5 se adiciona un nuevo artículo después del artículo 39 quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe funcionamiento de los nichos etnolingüísticos en consideración aprobado siguiente artículo 40 la instalación del nicho etnolingüístico debe ser en una vivienda indígena o espacio similar atendiendo a su identidad cultural usos prácticas y costumbres bajo la responsabilidad de una anciana o anciano una sabia o sabio indígena acompañado de un docente de educación intercultural bilingüe que domine y conozca su idioma y cultura propia de su pueblo con carácter permanente regular y presencial ajustado al calendario sociocultural conforme a los ritmos de vida y tiempos propios de cada pueblo o comunidad indígena las asambleas indígenas comunitarias quedan encargadas de la promoción y selección de las ancianas y ancianos las sabias y sabios que voluntariamente manifiesten su deseo de enseñar el idioma culturas e identidades indígenas en los nichos etnolingüísticos con el acompañamiento y asesoría de las y los jefes de divisiones estadales del instituto nacional de idiomas indígenas es todo del artículo 40 señor presidente en consideración no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto artículo 7 se adiciona un nuevo artículo después del artículo 40 quedando la redacción en los siguientes en los términos siguientes epígrafe reconocimientos en consideración aprobado siguiente artículo 41 el instituto nacional de idiomas indígenas debe realizar el reconocimiento de incentivos socioeconómicos a las ancianas y ancianos sabias y sabios indígenas que manifiesten su voluntad en la enseñanza del idioma originario y además manifestaciones de la identidad cultural indígena incluyendo a todas a todas aquellas personas requeridas por el funcionamiento de los nichos etnolingüísticos y las dedicadas a la revitalización protección promoción difusión y defensa de los idiomas indígenas es todo el artículo 41 señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 8 se modifica el artículo 40 que pasa a ser el artículo 42 ordenado en lo sucesivo la correlación numérica quedando la redacción en los términos siguientes epígrafe designación y banco de datos en consideración aprobado artículo 42 el instituto nacional de idiomas indígenas debe acreditar a las y los intérpretes a las traductoras y traductores indígenas oficiales en conjunto con las organizaciones indígenas y autoridades originarias para garantizar la comunicación en los actos oficiales en los procesos administrativos judiciales y demás actos de carácter público o privado en las cuales participen las y los indígenas el instituto nacional de idiomas indígenas debe crear un registro y mantener a la disposición pública un banco de datos de los y las intérpretes traductoras y traductores oficiales calificados en los idiomas indígenas respectivos esto del artículo 42 en consideración aprobado siguiente artículo 9 la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela esto del punto señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo 10 imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda agréguese epígrafe a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde correspondan con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales es todo del artículo señor presidente en consideración aprobado es todo señor presidente las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas se sirvan manifestarlo con la señal de costumbre queda así sancionada la ley de reforma parcial de la ley de idiomas indígenas se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación felicitaciones a nuestros pueblos originarios felicitaciones a nuestros pueblos ancestrales por la sanción de esta ley que preserva la cultura que preserva el lenguaje de nuestros pueblos originarios que es como decir preservar su ser porque el lenguaje es ser original siguiente punto del orden del día señora secretaria segunda punto número 5 segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial esto es el punto señor presidente lea nacional se realiza la aprobación en segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de idiomas indígenas con la participación damos la bienvenida a los ciudadanos miembros y participantes de las distintas manifestaciones culturales que se encuentran en el palco invitado Juan Ramón Ojea coordinador nacional de la red de patrimonio diversidad cultural de Venezuela bienvenido a José Ramírez coordinador de la red de patrimonio diversidad cultural del estado Miranda bienvenido a ciudadano Miguel Averroterán coordinador de la red patrimonio diversidad cultural del estado Miranda a María Martínez secretaria de cultura de la gobernación del estado Miranda tiene la palabra el diputado Earle Herrera a la segunda directo sonido para el diputado Herrera buenas tardes señoras diputadas diputados compatriotas amigas y amigos de la red de patrimonio cultural inmaterial del país que están presentes aquí con nosotros muchas gracias por su presencia vamos a la segunda discusión de la ley de salvaguardia del patrimonio inmaterial después de una amplia consulta a lo largo y ancho del país y aquí tengo estoy acompañado de la diputada Carmen Márquez presidenta de la subcomisión de cultura que ha llevado adelante este proyecto y aquí hemos recopilado más de dos mil opiniones que nos han llegado de todo el país sobre esta ley que es realmente novísima una materia nueva y que se inscribe en la convención de las naciones unidas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de la cual Venezuela forma parte y por lo tanto en ese sentido estamos legislando el patrimonio inmaterial en nuestro país en unas siete manifestaciones ha recibido el reconocimiento como patrimonio de la humanidad a través de la organización de las naciones unidas para la educación y la cultura de la unesco y en ese sentido nosotros por iniciativa de los sectores del país de los distintos sectores de la red de patrimonio impulsamos esta ley desde el centro de diversidad cultural también para darle soporte jurídico a todas estas expresiones que se siguen manifestando a lo largo y ancho del país en este sentido ciudadana vicepresidenta aprobada en primera discusión nosotros agradecemos la presencia de ustedes y vamos entonces a discutir artículo por artículo en esta segunda discusión de esta ley muchas gracias muy bien gracias por informar diputado de la herrera ciudadana secretaria sirve se da lectura en segunda discusión a proyecto de ley para la salvaguarda salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial artículo por artículo título de la ley ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial es todo el título ciudadana en consideración aprobado a capi perdón a capite capítulo 1 disposiciones generales es todo el a capite ciudadana vicepresidenta en consideración el a capite aprobado siguiente epígrafe objeto de la ley es todo el epígrafe en consideración aprobado artículo 1 esta ley tiene como objeto garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial venezolano a través de la activa participación del estado y el pueblo de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela los tratados internacionales suscritos y ratificados en lo concerniente al patrimonio cultural inmaterial esto es el artículo 1 señor vicepresidente en consideración aprobado siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial se rige por los siguientes principios 1 el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana por lo cual se reconoce el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes 2 la soberanía cultural como parte de la protección promoción de las culturas populares sustitutivas de la venezolanidad 3 la cultura como derecho humano y la irrenunciabilidad de sus valores 4 el patrimonio cultural inmaterial como reconocimiento al pueblo su único creador y poseedor así como el legítimo derecho de éste a participar activa y protagónicamente en sus asuntos 5 la libertad de la creación cultural individual y colectiva 6 el reconocimiento y protección a la propiedad intelectual individual y colectiva 7 el patrimonio cultural inmaterial como herramienta fundamental para el desarrollo sustentable del pueblo 8 el respeto de todos y todas por las manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial evitando las alteraciones de su identidad y entendiendo a la vez que ningún particular podrá arrogarse la titularidad del patrimonio cultural inmaterial ni afectar los derechos colectivos fundamentales 9 la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco como construcción social 10 el patrimonio cultural inmaterial como espacio para la construcción del respeto al interior y entre las comunidades grupos e individuos así como para la resolución de conflictos y la consecución de la paz 11 igualdad y prohibición de todo tipo de discriminación esto es el punto ciudadano vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría si no observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe definiciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo número 3 a los efectos de esta ley se entiende por ámbito del patrimonio cultural inmaterial a las tradiciones y expresiones orales incluidos los idiomas como vehículos del patrimonio cultural inmaterial junto a la toponimia popular b los usos sociales rituales y actos festivos c las artes escénicas musicales del espectáculo y representación los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo d la gastronomía cultura culinaria y tradiciones culinarias e juegos tradicionales f las técnicas artesanales tradicionales g las formas tradicionales de producción comunal h la medicina tradicional dos compatibilidad del patrimonio cultural inmaterial se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades grupos e individuos y de desarrollo sostenible tres consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y diversidad cultural son espacios de organización e integración del poder popular con vida activa en las comunidades a través de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que mantienen y recrean sus elementos de identidad contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana cuatro lista de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial es una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación que debe hacerse pública para lograr que se tome mayor conciencia de su importancia por tratarse de manifestaciones de naturaleza colectiva que se transmiten de generación en generación refuerzan lazos de identidad y son reconocidas en las respectivas comunidades de origen que han elaborado sus propios planes de gestión y salvaguardia cinco manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial son aquellas manifestaciones de naturaleza colectiva que se transmiten de generación en generación y se recrean constantemente en las comunidades reconocidas en cada ámbito como expresión viva de su identidad y su historia local seis núcleos de iniciación y transmisión de saberes son iniciativas de las organizaciones sociales para promover el patrimonio cultural inmaterial y su salvaguardia como una condición de bienestar colectivo tomando en cuenta la importancia de las niñas niños adolescentes y jóvenes en la construcción de sus manifestaciones y el derecho de las comunidades locales a mantener la vigencia del patrimonio vivo siete patrimonio cultural inmaterial son los usos representaciones expresiones conocimientos y técnicas junto con los instrumentos objetos artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural ocho planes de gestión y salvaguardia son los compromisos asumidos por los practicantes de las comunidades portadoras con sus manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial orientados a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de dicha práctica y que deben establecerse de manera concertada el estado y entes privados de acuerdo con los espacios territoriales donde está presente un mismo elemento de patrimonio vivo nueve planes especiales de cooperación y salvaguardia son aquellos acuerdos de gestión patrimonial establecidos entre el estado y las comunidades para la aplicación de medidas de salvaguardia que garanticen unificación de criterios para proteger manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de la nación especialmente aquellas con reconocimiento en el plano internacional diez redes estadales para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y diversidad cultural son núcleos del poder popular que en el ejercicio de la soberanía promueven la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través de la identificación documentación investigación registro preservación promoción valorización transmisión y revitalización once salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial es todo el punto ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente epígrafe interés general utilidad pública y orden público en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es de interés general y utilidad pública las disposiciones de la presente ley son de orden público es todo el artículo señor consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe acceso de las personas al patrimonio cultural inmaterial en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 dentro de las medidas de salvaguardia se garantizará el acceso de las personas al patrimonio cultural inmaterial incluido el conocimiento disfrute y ejercicio de las manifestaciones culturales inmateriales siempre que no vulnere su esencia ni los derechos de otras personas o vulnere los usos consuetudinarios los que se rigen los aspectos internos de organización desarrollo o celebración de dichas manifestaciones en consideración el artículo leído aprobado siguiente capítulo 2 salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en consideración el capítulo el nombre aprobado siguiente epígrafe educación formal en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 6 el sistema de educación básica deberá desarrollar planes programas y proyectos pedagógicos para garantizar la salvaguardia el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial del pueblo venezolano a tal efecto deberá incluir contenidos en los textos escolares así como emplear todas las tecnologías de la información y comunicación medios electrónicos telemáticos y demás recursos didácticos el ministerio del poder popular con competencia en materia de educación podrá crear es todo el punto ciudadano vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe educación no formal en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 la educación no formal comprende la transmisión de conocimientos y saberes llevada por los propios grupos portadores de las manifestaciones culturales u otros actores los cuales promoverán núcleos de iniciación y transmisión de saberes y otras experiencias educativas no formales que tributen a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial garantizando así su continuidad en el presente y en el futuro como espacios abiertos de desarrollo endógeno serán incluidos en los planes de gestión y salvaguardia integrarán las prácticas sociales artísticas de conocimientos experiencias saberes populares y ancestrales con la formación ética y ciudadana como un aporte al sistema educativo para fortalecer los valores de la identidad local regional y nacional esto es el punto señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe la formación de docentes especializados y en gestión de patrimonio cultural inmaterial en consideración el epígrafe aprobado continúe secretaria artículo 8 el subsistema de educación universitaria deberá incluir el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial entre los contenidos de sus programas de formación se deberán aprobar programas de formación y estrategias dirigidos a la profesionalización en la gestión del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento asimismo se diseñarán programas para la formación de docentes especializados en patrimonio cultural inmaterial el poder público estadal y municipal adoptará las medidas jurídicas técnicas administrativas y financieras adecuadas para la creación y el fortalecimiento de instituciones de formación y gestión y registro del patrimonio cultural inmaterial esto es el punto 19 en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe medidas de salvaguardia en consideración el epígrafe aprobado continúe secretaria artículo 9 el estado y la sociedad en cumplimiento de los principios de soberanía cooperación y corresponsabilidad deben articularse de manera amplia y efectiva colaborar entre sí propiciando espacios de participación para hacer posible el diseño y la ejecución y la ejecución de las políticas públicas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en todas las comunidades y regiones del país esto es el punto señor vicepresidente en consideración el artículo leído sin consideraciones aprobado siguiente epígrafe garantías de participación en consideraciones de epígrafe aprobado continúe artículo 10 las comunidades grupos y personas depositarios y practicantes de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial tienen derecho a participar de forma activa protagónica y organizada en condiciones de igualdad y con plena autonomía en todos los asuntos públicos de planificación y gestión de las políticas planes programas y medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial esto es el punto señora vicepresidenta en consideración el artículo 10 leído por secretaría aprobado tiene una moción preferente el diputado E. Arle Herrera acérquenle un micrófono señora vicepresidenta como señalé al principio este proyecto de ley nace del seno de las comunidades y de las expresiones de la cultura inmaterial en el país ellos nos habían pedido para estar presentes además de esta representación pero por razones de cambio de horario de dificultad de movilización no pudieron hacerlo en consideración a que ellos son los autores de este proyecto de ley para su aprobación definitiva nosotros queremos que ellos estén aquí presentes por lo tanto pedimos el diferimiento para una próxima discusión se somete a consideración de los diputados y diputadas el diferimiento de la continuación en segunda discusión de la ley de proyecto de ley para la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial en consideración la solicitud de diferimiento con la señal de costumbre aprobado se difiere la discusión y se avisará por secretaría a su continuación siguiente punto ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadana vicepresidenta agotada la materia se levanta la excepción y se convoca para la próxima por favor el diputado Pedro Carreño tiene una moción urgente informativa para los de interés de todos los diputados y diputadas gracias camarada vicepresidenta este parlamento el día jueves 22 de julio en primera discusión aprobó la ley de previsión y seguridad social para los órganos de seguridad ciudadana revisado el instrumento aprobado por esta cámara corresponde el día de mañana someter dicha ley a la consulta pública nacional he pedido la palabra para hacer del conocimiento de todos los diputados porque no es exclusivo para los diputados de la comisión de política interior que mañana a las 10 de la mañana de manera simultánea en todos los estados del país en las sedes de las policías nacionales municipales estadales cuerpos de bomberos seis cpc se estará dando un gran debate sobre esta ley de manera tal de recibir los aportes las observaciones y adecuar el proyecto de ley para traerlo a segunda discusión de esta cámara invito a todos los diputados y diputadas a que participen mañana a las 10 de la mañana en los distintos chat de los parlamentarios vamos a publicar las direcciones y para lo que esté interesado en Caracas será mañana a las 10 de la mañana en la sede de la UNES en Catia todas y todos los parlamentarios estamos invitados invitadas para acompañar a nuestros órganos de seguridad ciudadana en un gran debate nacional para presentar el proyecto de ley que será sometido a consideración para segunda discusión en esta cámara es todo señora vicepresidenta colegas parlamentarios gracias diputado agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 24 de agosto a la siguiente sesión extraordinaria la hora se le indicará por secretaría bien de esta manera se pone punto y final a esta sesión ordinaria recordándole extraordinaria recordándole que el proyecto de acuerdo en ocasión a celebrarse los 50 aniversarios de la agrupación serenata guayanesa fue aprobado por unanimidad por los integrantes del parlamento nacional ratificando una vez más el ámbito cultural en nuestro país asimismo se realizó en primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial decreto con rango valor y fuerza de la ley del estatuto de la función policial importantes declaraciones ofrecían los diputados y las diputadas durante sus intervenciones en el parlamento nacional asimismo fue aprobado en primera discusión del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública puntos importantes de inclusión de protección y de trabajo esencial que se promueve desde el seno de la asamblea nacional asimismo en segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de ley de idiomas indígenas importante inclusión realizada por el parlamento nacional en este ámbito tan importante donde los distintos diputados que hicieron sus intervenciones pudieron realizar la aprobación y para finalizar tenemos en segunda discusión del proyecto de ley para salvaguardar el patrimonio cultural e inmaterial en nuestro país el cual fue aprobado por unanimidad en el seno de nuestra asamblea nacional es así Diana importantes declaraciones de diputados y diputadas que se dieron la tarea a la tarde de hoy de intervenir en estos puntos a tratar que se trataron cinco puntos de interés nacional puntos de interés nacional para todo el pueblo venezolano importante destacar estas participaciones de diputados y diputadas a la asamblea nacional donde hubo participación hubo protagonismo nacional importante recordarle a todos nuestros televidentes proyectos de acuerdo en una ocasión a celebrarse el 50 aniversario de la agrupación serenata guayanesa donde estuvo la participación del diputado Earle Herrera diputado por la bancada de oposición Javier Segovia y el diputado Ali Alejandro I bien nosotros continuamos con esta sesión ya se pudo observar a través de las pantallas de ANTV la culminación de esta sesión extraordinaria la tarde de hoy cuando son exactamente las 2 y 50 minutos de la tarde nosotros ya para finalizar tenemos al diputado Ali Alejandro I quien tuvo una participación en el primer punto sobre el proyecto de acuerdo en ocasión a celebrarse el 50 aniversario de la agrupación serenata guayanesa diputado importantes declaraciones donde usted manifestó en esta asamblea nacional la importancia de las canciones de serenata guayanesa en todos los niveles educativos porque considera usted la importancia de que nuestros niños conozcan todas las canciones de esta agrupación nosotros creemos que evidentemente serenata se convierte en un símbolo que amplifica la nacionalidad que amplifica los valores y por supuesto la identidad cultural no en vano estamos conmemorando el 50 aniversario de serenata cuando se sigue en la discusión del patrimonio inmaterial creo que ambas ambas actividades se siguen complementando se siguen fortaleciendo por cuanto y tanto nosotros por supuesto seguimos trabajando lo que es lo espiritual lo que es lo histórico desde el punto de vista cultural nosotros lo hemos dicho una revolución sin cultura no es una revolución creo que estos patrimonios y sobre todo la música que es la que más editorializa y en este caso serenata guayanesa que son cuatro profesionales que se dedicaron a distintas áreas de su profesión pero decidieron dar un paso adelante y preservar la música creo que eso hay que reivindicarlo hay que amplificarlo cuando yo decía que el elemento educativo tiene que estar presente es porque nosotros en el repertorio en el patrimonio que serenata ha legado a todos los venezolanos ellos hablan de un país unitario un país que marcha juntos es el espíritu que nosotros desde el punto de vista político estamos pregonando en esta nueva asamblea nacional y que nosotros por supuesto tenemos que extrapolar a los niños que los niños conozcan nuestra bandera pero no es la bandera que quieren manipular que quieren voltear que quieren poner el siete estrellas cuando esta es una bandera hermosa que nos arropa a todos porque tiene una historia gloriosa y eso es lo que ha querido amplificar serenata a lo largo de estos 50 años nosotros por supuesto de una manera meritoria con este hermosísimo decreto que el diputado Darle Herrera ha leído el día de hoy es lo que queremos decir a la estructura del ejecutivo que trabaja con la educación bueno hacerle un exhorto para que diseñemos un plan y que ese repertorio serenata ese patrimonio musical identitario los niños de esta generación lo conozcan diputado un mensaje rápidamente para esa juventud venezolana que se sume a la cultura como usted muy bien lo indicó revolución con cultura si no el hecho que nosotros amplifiquemos los valores tradicionales los valores juveniles no entra en contradicción con la juventud con lo nuevo bueno utilicemos todas las plataformas tecnológicas utilicemos nuestros celulares utilicemos toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y amplifiquemos y creemos en base a lo que nosotros somos como lo decía Nicolás Guillén siempre pongo este ejemplo Nicolás Guillén es un poeta cubano y él decía mientras más nacionales más internacionales seremos y no va a haber necesidad de irnos del país no va a haber necesidad de ningún éxodo porque nosotros tenemos y tendremos en este país la suficiente capacidad para construir nuestros propios paradigmas y más aún abrazando esta bandera este país y esta soberanía que mejor mensaje para finalizar esta sesión extraordinaria la tarde de hoy 12 y 53 minutos de la tarde finalizamos con el diputado Ali Alejandro I de esta manera finalizamos esta sesión extraordinaria por las pantallas de ANTV recordándoles redes sociales instagram arroba antv-venezuela twitter antv-venezuela la invitación es a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ANTV la señal del pueblo legislador que tengan todos una feliz tarde la invitación de la ley de la ley de la ley de la ley